Saludos para todos Echele ganas Echele ganas Te gusta el pinche facebook Querían prender una lumpecilla Con el escudo capital america Somos de la cuadrilla de los M Miren Tenemos la M marcada en la frente Las entradas Nacho, tu que opinas No todo bien Tu Tu Juan Pan Chaparra Las pinches ansias Todo empanizado Ya carne humada Esa no es carne Asada es carne humada Esa empanizada wey Vamos tú ¿Ya quemaron? Esperando el vistecito Está bien madreado Estás echando aire Jajaja Esperate que ya no tiene carteres Jajaja Jajaja No seas ansioso Estás como el marrano Jajaja Bueno pues estamos aquí Presumiendoles una rica carnita asada Que nos vamos a aventar Como pueden ver Es empanizada con ceniza Empanizada con ceniza No alcanzamos paladina Ahí le juegan Si se llama Juanva Jajaja Juan Largo el bolis Tira Tira Tú eres de los mayas wey O es que inventaron la lumbra Ya ponle una patilla Jajaja ¿Ya ha ganado? Jajaja Es que no hay como te caes Jajaja Tira con las pinzas Jajaja ¿Ya? Ya chile Jajaja